Quiero hablarles y contarles de un caso que me alegró muchísimo porque yo promuevo aquí el buen manejo de las finanzas, el darse sus gustitos de vez en cuando, el ahorrar para el futuro o el tener un fondo de emergencia. Y sobre todo que nos desquitemos con nuestros hijos enseñándoles a ellos desde muy temprano lo que nosotros no hicimos o no nos enseñaron o que aprendimos a los golpes o perdiendo mucho dinero. Entonces esta es una linda pareja que económicamente están bien, trabajadores, latinos, inmigrantes y ellos tienen por ahí 30 mil dólares. Su hijo tiene solo 20 años, bueno el mayor, 20 añitos. Dijo que no quería estudiar, él quiere trabajar, que es totalmente válido, totalmente válido. Y yo apoyo ese tipo de pensamiento. Porque no solamente a través del estudio se puede salir adelante o ser exitoso. Mucha gente que lo logra en los negocios, en otro tipo de carreras. Él ya está trabajando, tiene un buen trabajo, produce buen dinero. Entonces los padres le quieren ayudar a que empiece un ahorro con 30 mil dólares para que él se pueda comprar su casa o se pueda comprar un camión con el que quiere trabajar. Entonces él, que es buen hijo, un niño criado, de acuerdo a como Dios manda, en un hogar que sigue al señor, ponen los 30 mil. 20 años tiene el joven y él dice, yo voy a poner mil mensuales. Ese ahorro va a ganar el 3% de interés compuesto anual, más un bono que le van a dar a final de año. Escuchen los números. Esto es el ejemplo perfecto cuando yo digo que el tiempo es el mejor aliado del crecimiento del dinero. Es el gran aliado, el tiempo. Este nos ganó a todos porque empezó a los 20. A los 5 años tiene, arranca, repito, arranca con 30 mil más mil mensuales. A los 5 años tiene 78 mil dólares, 7, 8. Empieza también su seguro de vida con 170 mil dólares. A los 10 años, o sea, cuando cumpla 30, tiene 152 mil dólares ahorrados y su seguro de vida ya es de 646 mil dólares. Saltemos a los 40. A los 40 tiene ahorrados 338 mil dólares y ya su seguro es de un millón de dólares. A los 45 tiene 454 mil dólares ahorrados y un millón 281 mil de seguro de vida. Recuerdo, por si acaba de prender la radio o acaba de entrar a Facebook, a YouTube, a Twitter o a TikTok. Arrancó con 30 mil que le regalan los padres y él va a poner mil mensuales. Entonces, él sigue ahorrando. Llega a los 60 años. A los 60, él tiene ahorrados 922 mil dólares y un seguro de vida de 1.7 millones de dólares. Un millón 775 mil dólares. Y digamos que él se retira a los 65, que esa era la edad que decían, uno se retira. Pero unos antes, otros después. Depende del bolsillo, es el retiro. No es de acuerdo a la edad. Depende del bolsillo. A los 65 este joven tiene la muy bonita suma. De un millón 121 mil en ahorros y un seguro de vida de prácticamente 2 millones de dólares. Un millón 920 mil dólares. Durante todo este tiempo, tiene 20 años. Acabo de narrar sus siguientes 40 años. Donde él puede seguir dando los mil, o puede dar 2 mil, o 3 mil, o 4 mil, o puede dar mucho menos. Puede dar 200, 300. Esto brinda las mayores facilidades financieras para el progreso económico de una persona. Porque él, echemos para atrás. Él, digamos que se casa a los 30 años. Y tiene en ahorro 152 mil dólares. Fácilmente, puede sacar un préstamo del seguro de vida, que es de 646 mil. Saca 100 mil de préstamo. Se casa e inmediatamente compra una casa. Si fuera el caso. O saca de ahí para el matrimonio. No, para el matrimonio no, porque ya me han advertido a mí que tengo dos hijas, que es el papá de las hijas el que paga la boda. Imagínense el golpe tan terrible. Pero me va a tocar. Ya me tienen medio convencido. Ese es un gran ejemplo que quería compartir. Es decir, sí por el crecimiento del dinero, sí, pero sobre todo por la juventud, 20 añitos. Es decir, que mientras más jóvenes empecemos, mejor será nuestro plan de retiro, de ahorro, de matrimonio, de carro, de Mercedes, del carro que quieran, de la playa que quieran, de la luna de miel que quieran, de la casa que quieran. Regreso con mis invitadas aquí en Cuenta Conmigo. Hola, si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros, puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y, por supuesto, la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial. Y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera.